¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Vamos, 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 vamos con más música Queremos mandar un saludo Sánchez, vamos, vamos, vamos Van a bailar Sánchez, vamos, vamos, vamos Van a bailar Sánchez, vamos, vamos, vamos Salgar Y... 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 Y, 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 y Y... Sáncarajero, rogar un saludo a todos los Si, 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 papapá Pinche con pie, pinche con pie No hay conche con pie No hay conche con pie Yo hay conche con pie No hay conche con pie De un casarme en los pinches chingadosos Salta, manita, 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 manita Salta, manita, 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 man Gracias por ver el video.